Este mediodía TVN y el municipio de Olmue realizaron en Santiago el lanzamiento de una nueva versión del Festival del Guaso, evento que se realizará entre el 19 y 22 de enero próximo. Durante la jornada de ayer, Soy Quillota.cl anunció la presencia de Miriam Hernández y Los Ángeles Negros, lo que fue confirmado hoy por la organización. Pero no fueron los únicos, también se confirmó a Andrés de León, María Esther Zamora, Nicole y Villa Cariño. La animación estará a cargo de Leo Cabrile, quien volverá al Patagual tras cuatro años. Su última aparición en el escenario de Olmue fue cuando el festival estaba en manos de televisión.